hola amigos de goodedge les gustaría tener algo mágico pues vamos a ver en este vídeo algo muy excepcional que nos trae Wacom hoy vamos a ver las posibilidades gráficas que tiene la tableta Wacom Intuos Pro y con su adición de Paper Edition tiene este bolígrafo este lápiz especial este clip y podemos dibujar cualquier cosa aquí ya vamos a ver lo maravilloso que es tener esta tableta lo primero que hacemos para empezar a trabajar con esta aplicación de Inkspace y con la tableta Wacom Intuos Pro M es acercar el lápiz acá y vemos que inmediatamente se prende esta luz verde esto nos da pues la indicación de que ya podemos empezar a dibujar colocamos simplemente nuestro papel con el clip que viene adicional en este kit de Inkspace o de Paper y podemos ya empezar directamente a dibujar todo lo que hagamos automáticamente quedará grabado aquí tenemos nuestra interfase del computador de Inkspace y vemos como dentro de esto tenemos algunas cosas ya grabadas pero acá tendríamos una ver la batería el modo directo que es el que vamos a utilizar podemos utilizar también etiquetas una forma de búsqueda la actualización a nuestro espacio de la nube configuración y aquí tendríamos los espacios que ya hemos venido trabajando y los dibujos que ya tenemos y si vamos al modo directo ya vamos a ver como podemos hacer vamos a hacer un dibujo todo lo que yo estoy dibujando acá automáticamente vemos como se refleja en la pantalla así que es algo realmente súper práctico poder utilizar este lápiz y cuando doy el icono de la casa aparecerá un nuevo archivo acá que aquí lo vemos con mayor detalle y también tenemos entonces estas opciones de exportación aquí yo lo puedo exportar como texto como un documento como un jpg como un png como un psd como un vector que es muy importante vamos a exportarlo como un vector y aquí puedo darle un nombre para asignarle una identidad ya lo tenemos como prueba ahí vemos y lo vamos a grabar en descargas por ahora ya lo tengo grabado y vamos a abrir un programa vectorial para poder editarlo aquí lo tengo vamos a abrirlo y ustedes ven acá como puede ser un vector totalmente editable y ya vamos a trabajar cada una de estas curvas y puede ser movible podemos unir pedazos cortar de acuerdo a lo que podamos nosotros entender y unir diferentes zonas aquí tenemos un archivo que hemos elaborado en diferentes capas para esto simplemente hemos dibujado prácticamente uno por uno los elementos y luego hemos combinado cada uno de los dibujos vamos a ver cómo se puede hacer esto ustedes ven que tenemos aquí la luz en verde entonces una vez que empezamos a dibujar vamos a hacer algo sencillo la luz se cambia a azul si queremos ya terminar de este dibujo le damos un clic vuelve a verde hacemos nuestra segunda capa en cierta manera volvemos otra vez a verde vamos a hacerle una capa adicional y por último vamos a crear una nueva capa acá tenemos las capas que hemos creado entonces vamos a combinarlas simplemente seleccionamos varias de ellas y acá tendremos la opción de combinar y nos quedaría un solo archivo que es lo que teníamos antes vamos entonces con este archivo que hemos creado previamente y si le damos un clic derecho y decimos exportar podemos exportarlo a cualquiera de estas opciones como ya hemos visto y tendremos el vector escalable bien aquí tenemos nuestro dibujo previo del logotipo y si vamos a la parte de las capas aquí tendríamos cada una de las capas por separado las cuales podemos trabajar individualmente para generar este logotipo y diseñarlo de una mejor forma ya en este programa bueno y aquí tenemos ya una versión bastante avanzada de nuestro logo que empezó como un boceto en el Ink Space y ahora ya lo tenemos totalmente vectorizado bueno que tal les pareció esta experiencia yo creo que hay muchas posibilidades creativas aquí con Paper Edition con su tableta Wacom y seguramente aprenderán muchísimas cosas que ojalá nos compartan aquí en este su canal si les gustó este video pues danos un like suscríbete a nuestro canal y también dale a la campanita para que recibas muchas más notificaciones en los nuevos videos hasta pronto ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!